6 y 45 de la tarde 2 y 45 de la tarde 2 y 5 10 32 15 15 16 16 El Congreso que... Era... El Congreso que... Era... El Congreso que... ... no pierdo que ese... ... no se puede hacer los pasos más fríos que no se han haciendo que ya no... ... no está bien... ... no está bien nada de eso... ... no está bien... ... no está bien... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.